Música Facundo haciendo la partida dura de la pretemporada, doble turno, aunque también con pelota, ¿no? Si, si, la verdad que si es más llevadero con pelota, pero también no dejan de ser intensos los laburos son, a veces el profe también nos disfraza algún que otro trabajito, nos pone un poco de pelota pero bueno, se hacen las pasadas igual, se entrena intenso, muy intenso la verdad así que, nada, estamos preparándonos, tratando de llegar a encontrar el mejor nivel de todos para poder empezar el campeonato muy bien, digamos Lo que se cuenta del cuerpo técnico, también charlando con el manager es que, lógicamente, el profesor lo va a exigir mucho pero tampoco quiere que estén muy duros porque tienen que arrancar ahí nomás un partido muy difícil en Junín y tratar de pensar en sumar por el reducido, ¿no? Si, seguro, obviamente que para eso estudió, para eso tiene la trayectoria que tiene obviamente que sabe, sabe que tenemos que llegar así de hecho la semana pasada fue, creo yo, en cuanto a cargas y en cuanto a pesos fue la más dura, ahora yo por lo menos, lo personal y hablando con los chicos ya me encuentro un poco más suelto, ya más livianito ahora vamos a arrancar seguramente la parte donde nos ponemos todos un poco más rápido más ágiles y bueno, nada, así paso por paso para llegar al partido con Sarmiento que es lo más importante que vamos a afrontar para llegar de la mejor manera qué partido va a ser ese, ¿no? ante el puntero y el invicto un resultado positivo los puede llegar anímicamente a darle un envión importante más allá que Caña dijo, acá lo importante es sumar siempre porque si le ganamos a Armito y después nos llevamos de local va a ser un arranque realmente intenso, ¿no? Seguro, seguro, obviamente que todo el mundo sabe, nosotros también lo sabemos que si arrancamos ganando ya llegás con otra cabeza a Alta Córdoba es muy importante ganar, siempre sacarlo a tres puntos es importante para lo anímico y obviamente para seguir sumando puntos después obviamente vamos a ver cómo sea el partido que es lo que pasa, falta todavía, falta bastante tenemos que seguir trabajando, todavía no hemos ni charlado ni siquiera no hemos hecho nada táctico en cuanto a lo que van a plantear ellos perdón, porque todavía estamos un poco lejos pero sí ahora tenemos varios partidos amistosos para seguir agarrando ritmo para seguir poniéndonos a punto para llegar a ese partido y obviamente vamos a ir a buscar ese punto después veremos cómo se da el partido y qué es lo que nos sirve Muchas gracias